Música Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a su noticentro Soy Rubi Marco Villan quien los estará acompañando en la emisión de hoy En este momento vamos a desarrollar las noticias en materia regional Música Iribarren con 4 nuevos casos de coronavirus El gobierno regional confirmó este sábado 4 nuevos casos de coronavirus en Lara Lo que lleva al número de personas infectadas a 2.102 Según información presentada por la gobernadora Carmen Meléndez Los nuevos contagios se encuentran ubicados en la parroquia Ana Soto, Concepción, Unión del municipio Iribarren Del total de casos que se han confirmado hasta el día de hoy son 1.534 que se han recuperado por completo de la enfermedad Mientras que 551 personas aún mantienen el virus activo en su organismo Javier Cabrera, Secretario de Salud de la entidad, aseguró que el repunte de casos que se ha presentado en el municipio Se debe a la alta afluencia de personas que se desplacen por las calles de Barquisimeto En tal sentido hizo un llamado a las personas a respetar las medidas preventivas Y salir únicamente lo esencial en aras de evitar contagios Inauguración de consultorio popular tipo 2 San Rafael Este domingo la gobernadora del estado Lara Carmen Meléndez Inauguró el consultorio popular tipo 2 San Rafael en el municipio Jiménez Parroquia Tintorero, sector Cerro del Medio En este sentido la mandataria regional informó que esta obra fue realizada en conjunto con el gobierno nacional Constru Lara, Corpo Salud y la gobernación de la entidad Que de manera unida entregan semana a semana centros de salud recuperados al 100% para el uso y la atención del pueblo larense Asimismo destacó que este centro de salud tipo 2 va a tener la farmacia comunitaria número 75 que se inaugura en el estado Lara Gracias al presidente Nicolás Maduro por todos estos recursos que nos aprueba Para culminar las obras de salud podemos decir que esta pandemia de la COVID-19 nos ha fortalecido en salud en el estado Lara Indicó, agregó que actualmente hay 17 centros de salud en recuperación Los cuales se culminarán y entregarán antes de que finalice el año 2020 para el pueblo El terminal de pasajeros de Barquisimeto permanecerá cerrado esta semana de cuarentena Así lo anunció Johnny Colmenares, administrador del terminal La institución permanecerá cerrada desde el 12 de octubre hasta el 18 y las rutas suburbanas, cortas e interurbanas permanecerán suspendidas Asimismo instó a los usuarios a no utilizar unidades de transporte no autorizadas y que no cumplan con las medidas de bioseguridad Utilizando terminales paralelos y paradas no autorizadas al margen de la ley Pacientes diabéticos reciben donaciones en la parroquia Anasoto de Barquisimeto Pacientes diabéticos de la parroquia Anasoto en Barquisimeto recibieron tratamientos e insumos como insulinas multivitamínicos, glucómetros y cintas reactivas En una jornada integral realizada por la gobernación del estado Lara Dicha jornada se llevó a cabo en el ambulatorio Daniel Camejo Acosta del Oeste Con la finalidad de garantizar una atención de calidad en tiempos de pandemia Además fueron entregadas ayudas técnicas como sillas de ruedas, muletas, kits de aseo personal, pañales, andaderas y bastones Son acciones coordinadas con todos los niveles de gobierno a fin de respaldar y fortalecer los sistemas de salud Y paralelamente atacar las enfermedades diferentes a la pandemia que no están de vacaciones Y cuyos pacientes necesitan ser atendidos Estamos tocando a los más débiles Expresó el doctor Rafael Agüero, director del ambulatorio Daniel Camejo Acosta del Oeste Farmacéuticos en Lara Los precios de las medicinas aumentan en la medida que sube el valor del dólar Expresa Sharon Camacaro, empleada de una farmacia que se ubica en la avenida 20 de Barquisimeto Explica que se ocupa de las redes sociales y a través de las cuales las personas preguntan Si está disponible determinado medicamento y cuánto cuesta Los productos con más demanda son los antidepresivos, fármacos contra la diabetes Así como anticonceptivos El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Lara, Omar Álvarez Indicó que hay medicamentos que cuestan 5 millones de bolívares En una venta, aunque pequeña, cuesta un dineral Los venezolanos hacen grandes esfuerzos por su salud en resiliente Han tenido que vender sus electrodomésticos, ropa o cualquier cosa Para reunir el dinero y comprar sus medicinas Estaremos hablando un poco acerca del pasado Día Mundial de la Salud Mental El propósito de esta fecha es visibilizar el trastorno mental más grave Que están padeciendo los miembros de la sociedad global Para generar un conjunto de estrategias que sirvan de apoyo a estas personas Y les permita sobrellevar su enfermedad o curarse definitivamente El esfuerzo por diagnosticar y tratar trastornos de salud mental en edades tempranas Reduce el coste financiero en el futuro Y evita todo tipo de problemas derivados El reto del 2020 es permanecer sano a nivel mental Con las dificultades que están planteando las medidas para reducir los contagios Que se están adoptando en todos los países del mundo Confinamientos, teletrabajo, educación a distancia E incluso limitación de los movimientos y de las reuniones familiares Se unen a la amenaza invisible de un virus del que desconocemos muchos aspectos Todo ello unido a la información a veces obsesiva que difunden los medios de comunicación Hace que sea difícil para algunas personas mantener la cordura Para ello se recomienda a la población mantenerse informados por medios fiables De las recomendaciones de las autoridades sanitarias Reducir la exposición de las noticias Mantenerse activos y seguir rutinas saludables de sueño, alimentación y actividades Así como también mantener el contacto con nuestros seres queridos En materia nacional Venezuela supera los 83.000 contagios por coronavirus La vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez Informó que Venezuela suma 6 fallecidos y 684 casos de coronavirus Este domingo 11 de octubre El balance lo ofreció a través de su cuenta en Twitter A las 9 y 19 de la noche De los 684 casos de coronavirus en las últimas 24 horas 643 son comunitarios y 41 importados Caracas este domingo nuevamente Es la entidad con mayor número de casos de coronavirus nacionales Con 113 nuevas personas contagiadas El balance del país contabiliza 697 fallecidos por la enfermedad Y 83.137 casos confirmados de COVID-19 Desde que inició la pandemia el pasado mes de marzo La vicepresidenta de Maduro indicó que 74.664 personas se han recuperado Y que aún hay 7.776 casos activos de coronavirus De ellos a 5.599 los atienden en hospitales A 1.974 en centros de diagnóstico integral Y 203 en clínicas privadas Estaremos abiertos para que vengan todos los observadores electorales a Venezuela Este domingo Nicolás Maduro Insistió en llamar a los miembros de mesa y testigos de los grupos políticos nacionales Que participaran en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre Para que se preparen frente al venidero proceso Que se preparen los miembros de mesa Que se preparen los testigos de los grupos políticos Que el mundo venga Venezuela está abierta y va a haber conexión internacional Ya tenemos vuelo a República Dominicana A México Y pronto se va a abrir un vuelo desde Caracas hasta Estambul Turquía Así que estaremos abiertos al mundo Para que vengan todos los acompañantes y observadores electorales A ver la verdad de Venezuela En tanto fue enfático al recordar que el Consejo Nacional Electoral Garantizará las medidas necesarias para llevar a cabo la jornada Comisial Aún en medio de la pandemia del coronavirus El CNE está garantizando un proceso perfecto Desde el punto de vista de la bioseguridad Ir a votar es más seguro que ir a la calle Va a ser el acto más seguro de todo el año 2020 Y los vamos a proteger desde sus casas al centro electoral Aseveró Hasta 25 días tardaría el palito en reactivar su producción de gasolina y gas Entre 25 y 28 días tomará reactivar la producción de gasolina y gas De la refinería al palito a causa del incendio controlado que afectó la unidad de funcionamiento De craqueo catalítico y paralizó toda la planta Informó la gobernación del estado Carabobo este sábado 10 de octubre A través de un comunicado enviado a los comités que se encargan de coordinar la entrega de bombonas En los sectores carabobeños La empresa denominada Gas Drácula de la gobernación de Carabobo Informó oficialmente que el viernes se produjo una falla de significativa proporción en la refinería al palito Esta falla afectó la planta de FSC Y la contingencia causó la inmediata paralización del proceso de producción de gasolina y gas Iniciando en dichas instalaciones La información recibida refiere la necesidad de proceder inmediatamente a las labores de recuperación y mantenimiento Para corregir y subsanar los daños correspondientes Indica el comunicado oficial La empresa regional de gas estima que la producción de gas en el palito Iniciará el pasado fin de semana Estará suspendida por un lapso de 20 a 25 días Vamos a un corte comercial y ya venimos con más de su noticentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!